Estoy muriendo Que no me cabe aquí en el pecho el desconsuelo Estoy muriendo, siento una pena en el alma Porque el amor de mi vida no me quiere Estoy muriendo, siento una pena tan grande Que no me cabe aquí en el pecho el desconsuelo Por un amor, por un amor estoy sufriendo tristemente Porque le di el corazón sinceramente Y me causó este guayabo tan fuerte Si voy a seguir sufriendo señor, mándame la muerte Por un amor, por un amor estoy sufriendo tristemente Porque le di el corazón sinceramente Y me causó este guayabo tan fuerte Así voy a seguir sufriendo señor, mándame la muerte La quiero tanto sin ella No soy el mismo Siempre ando triste, nadie me mira sonriente La quiero tanto que después de su partida Casi me arranco el corazón salvajemente La quiero tanto sin ella No soy el mismo Siempre ando triste, nadie me mira sonriente La quiero tanto que después de su partida Casi me arranco el corazón salvajemente Este dolor está acabando con mi vida lentamente Por su desprecio bebo y lloro amargamente Si no regresa moriré Si no regresa moriré No es así, no regresa moriré No es así, nadie me mira sonriente No es así, nadie me mira sonriente No es así, nadie me mira sonriente